Bueno, acá estamos como todos los días, de lunes a sábado, con la vacuna COVID, haciendo terceras dosis, también primeras dosis porque tenemos, no parece, pero hay mucha gente todavía que no se vacunó por temor a algo y bueno, se arrepintió y ahora como ve que están las cosas, se vienen a vacunar, segundas dosis para la gente que no se vacunó y hoy comenzamos con niños y adolescentes, perdón, con adolescentes, entre 2 y 17 años para hacer la tercera dosis, a partir de los cuatro meses de la segunda dosis que se colocó. Así que bueno, empezamos justo y fresquito esto porque recién nos pasan desde el ministerio que hoy comenzamos con los adolescentes, no niños. Bueno, así que estamos vacunando, hay mucha demanda, no se montona la gente, así que la atención que se brinda es rápida y bueno, la gente creo que se va conforme. Con la tercera dosis, por lo general cumplidos los cuatro meses, ya se pueden venir a vacunar, ¿no? Totalmente, no hace falta que los llamen y que les avisen, es por orden de llegada, ni bien llegan ellos acá, son vacunados, entonces no tienen problema. Y bueno, a algunos les va a llegar a lo mejor, pero a otros no, directamente tienen que venir. Como así también la gente que decide ponerse la primera dosis, que venga directamente acá al espacio aire, que bueno, va a ser bien atendido. En cuanto a las terceras dosis, ¿hay alguna vacuna en particular que está llegando con más cantidad que las otras? ¿Cómo se está manejando? Y es lo que está mandando el ministerio. En esta semana, o la semana anterior, estuvimos con AstraZeneca haciéndolo. Esta semana tenemos Spoon y creo que la semana que viene vamos a estar con Moderna vacunando con tercera dosis. Lo que pasa que también tenemos que tener en cuenta que los frascos son multidosis, entonces hay frascos que duran 6 horas, otros duran 12 horas, entonces dependiendo de lo que dura el frasco y lo que estamos abriendo. Adelaida, bueno, lo decía recién que mucha gente todavía está colocándose recién la primera dosis. ¿Sigue habiendo mucha gente sin vacunarse en Villa del Rosario? Mira, Mati, nosotros no tenemos idea, porque la verdad que habría que hacer un censo para tener una idea de cuántos son. Pero todos los días estamos vacunando ahora a mermados, pero estamos haciendo entre 10 y 15 personas que se han tomado su primera dosis. Y niños, niños también tenemos mucho. ¿En los adultos mayores se habla de una cuarta dosis o por el momento no? Todavía no nos han dicho absolutamente nada, no tenemos novedad de nada. Sí, terceras dosis nada más. Paralelo a esto, vemos que ya empieza la cuenta regresida para el comienzo de clases y también tienen que contar los niños y niñas con su carnet de vacunación, ¿no? Así es. Nosotros con Sergio Torres, que es mi compañero de acá de trabajo, antes de terminar el año nosotros fuimos por las escuelas. Ahora en febrero vamos a empezar de nuevo a recolectar, porque les dijimos a las maestras que cuando mandaran el papelito para la ficha médica de los niños, que a su vuelta viniera acompañado con fotocopias de los carnes, tanto de COVID como de calendario. Entonces, bueno, ahí para ver, porque tengamos en cuenta que este año se agregó una vacuna más para los niños que nacieron a partir del primero de enero del 2015, se les va a hacer segunda dosis de varísela en el ingreso escolar. O sea que si antes tenían tres vacunitas, ahora van a ser cuatro. Y bueno, también tenemos la campaña de la doble viral contra sarampiones y rubiola, que lo tenemos todo el mes de febrero y marzo. Entonces, también convocamos a todas las personas, entre niños a los 56 años, que vean que no han tenido una dosis de esta vacuna, que se acerquen al vacunatorio que se les puede realizar. ¿Eso es en el hospital y en los centros de salud? En el hospital, en el centro de salud, y nosotros a partir del lunes vamos a empezar a traer para vacunar acá también. Por el momento, el tema de la vacuna obligatoria de COVID para las escuelas no está autorizado todavía, ¿no? Bueno, todavía no está obligatorio, o sea, no es obligatorio, pero bueno, creemos que en algún momento se va a dar y bueno, a más allá de que no sea obligatorio. Por ahí que tomemos un poquito de conciencia, las mamás, los papás, que pensemos que no es únicamente que le vamos a poner la vacuna y le va a ser mal, al contrario, estamos tratando de evitar de que no se vayan a enfermar. Si estamos viendo hoy por hoy todas las camas ocupadas en terapia y hospitales, son de gente y niños que no se han vacunado, han muerto niños a causa del COVID y niños no vacunados ahora en estos últimos días. Entonces el mensaje es ese, que tomemos conciencia, que nos vengamos, no le va a hacer nada al niño, al contrario, creo que a ningún niño les ha hecho efectos secundarios las vacunas, no así a los mayores que por ahí dicen, me agarró fiebre, estuve mal, que a los niños no les hace absolutamente nada, que no tengan miedo, que vengan y los vacunen. Entonces ya que comienzan las clases, que comiencen tranquilos, relajados, no quiere decir que no se vaya enferma de un COVID, pero puede ser más leve de lo que podría llegar a ser.